Sí, presidente, preguntarle sobre, como parte de la estrategia de seguridad que implementa su gobierno, ¿qué acciones podrían poner en marcha para combatir el incremento de piratas en la zona del Golfo?, porque se ha incrementado el número de ataques en contra de buques, mercantes sobre todo. Sí, es parte de lo que nos acaba de exponer tu compañero, nuestro compañero de Excelsior, de la piratería que hay en el Golfo, en el Caribe, de las extorsiones, hay asaltos, embarcaciones, entonces hay desmantelamiento de plataformas de Pemex en Aguas Someras, en Campeche, ya estamos atendiendo eso en Dos Bocas, se va a tener una base militar naval de la Secretaría Marina para atender todo el Golfo, toda esa región, los litorales de México. Es un plan de la Secretaría de Marina que va a incluir el control de los puertos, de todos los puertos. ¿A qué atribuyen el incremento de estas actividades ilícitas en Altamar? Es que se van acotando otras actividades ilícitas y van cambiando de giro, por eso el tratamiento tiene que ser integral, no es sólo una decisión. En materia de seguridad pública, lo he dicho varias veces, son varios eslabones de una cadena, es todo, pero lo más importante es el bienestar, es lo más eficaz para atender el problema de inseguridad, lo más eficaz, lo más barato, si se analiza bien. Y lo más importante de todo, lo más humano, el que sea el bienestar la base para enfrentar el problema de la inseguridad, porque pueden decir qué tiene que ver muchísimo. Esa es la base, eso es lo que no se tomaba en cuenta. Todo era quererlo resolver con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, además con corrupción, con improvisaciones, con un desorden, sin preparación de la policía, sólo se contaba, y ahí se los dejo de tarea con la policía federal, ya hagan ustedes, que además son muy buenos para el análisis y para la reflexión, pues hagan las conclusiones, cómo íbamos a poder resolver resolver el problema de la inseguridad y la violencia, entre otras cosas, con sólo la policía federal, como estaba. Entonces, todo esto lleva tiempo, vamos avanzando, vamos actuando, no hay impunidad y poco a poco se se va a ir garantizando la paz, la tranquilidad en el país. Estos casos de asesinatos de las mujeres, de los niños, de la familia LeBarón, que muy dolorosos, se están haciendo las investigaciones. Y hay que tener confianza porque no hay límite, no se protege a nadie, entonces se puede conocer la verdad y se puede aclarar y se puede castigar a los responsables, porque estamos haciendo lo que nos corresponde, entonces no estamos desatendiendo esto que tanto le preocupa a la gente, además con mucha razón, que es lo más importante, la seguridad y la paz. Gracias. Gracias. Gracias.